Hola chicos como están hoy vamos a continuar con Garden Warfare ya que hace días que no he subido videos de este juego he estado subiendo del 2 pero ahorita vamos a continuar con el 1 nos habíamos quedado con la planta carnívora que es la que habíamos jugado ahorita vamos a jugar lo que es con girasol si ustedes pueden ver ya tengo 400 mil monedas quiero juntar un millón para después grabar un video y gastarme todas para ver que personaje saco ya estoy rango 15 apenas soy rango 15 no he subido casi nada la verdad no sé cuál es la forma más fácil de subir de rango si ustedes saben díganmelo en los comentarios para que yo pueda realizar eso para poder subir más de rango porque me han dicho que el último rango me parece que es no sé cuál es pero sé que es arriba de 300 porque yo he visto niveles rangos arriba de 300 entonces ustedes díganme si saben cuál es el último rango y también díganme si saben cómo es que subir más rápido me voy a llevar a este la vez pasada me llevé a la planta carnívora ahora te voy a llevar al girasol vamos a personalizar ya tengo acá este tengo algunos accesorios que me han dado en lo voy a quitar la máscara y lo voy a poner unas gafas vamos a ponerle le podemos poner este de coco acá hay muchas gafas vamos a ver vamos a ver cuál nos llevamos vamos a ver con cuál se ve más sexy me parece que esta con esta se ve más sexy lo que es la girasol y vamos a ver sus manos como vamos a estar curando pero este compañeros más que vamos a ponerle estas y de tatuajes puede podemos poner este entonces ahí está vamos para allá vamos a jugar este jardín de cementerios para ver qué tal este para ver cuántos enemigos podemos matar aunque bueno yo he jugado bastante jardines y cementerios pero con el lanzaguisantes de plasma entonces siento que con esa este con esa planta me es más fácil matar a los enemigos acá no bueno no creo que pueda yo este matar tantos pero pues estaremos haciendo el intento acá viene uno vamos a darle este este zombie lo que es este los que vienen en ataúd tardan demasiado en morir bueno por lo que sea hay que darle en los pies pero vaya me mataron hay que pegarles en los pies para poder acabar con ellos pero aún así tardan demasiado en morir incluso si les avientas un este si les avientas un fijador explosivo igual no no se mueren a menos que ya esté desgastada su ataúd bueno vamos a ver vamos a ver y vamos a curar a unos compañeros vamos a ver principalmente hay que defender lo que es el jardín porque si fuera un lanzaguisante me subiría lo que es en el techo de la de las casas y desde ahí este podría podría matar a varios enemigos pero pues como esta planta no puede saltar tanto entonces vamos a quedarnos acá en el jardín vamos a ver si podemos matar a algunos creo que no he matado a ninguno ya volvieron a matar al parecer con esa planta estoy malísimo jugando porque estuve bueno como les comento ya estuve jugando a lo que es el lanzaguisantes y he llegado a matar a más de 30 enemigos con esa planta en jardines y cementerios pero pues con el girasol todavía no me acostumbro a jugar vamos a matar al parecer sólo llevo un enemigo asesinado vamos a ver cuántos logro matar hasta el final de la partida vamos para allá vamos a vamos a meternos al jardín porque podría buscar otro lugar estratégico pero lo importante es defender el jardín para que los zombies no este no entren que pues así no 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 tomen el control de del jardín acá viene uno dónde está dónde está ahí está perfecto me lo llevé yo me llevé yo la kill vamos a ver si bueno acá viene más de este lado ahí está perfecto ya me llevé a otro vamos a curar a nuestros compañeros para que nos den igual puntos acá tenemos a dos tenemos a tres tíos acá uno ya cayó ahí está perfecto me llevé esa kill de este lado tenemos más vamos a utilizar el rayo oh rayos puse una planta curativa no me di cuenta acaba de abrir un avatar este científico he visto que con un solo disparo te acaba a parecer lanzar unas ondas por eso es que lleva una una pistola tipo como si fuera un delfín ya tomaron ya están tomando el están tomando el control de este jardín vamos 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 se teletransporta eso es lo fastidioso de estos estos zombies científicos que se teletransportan me va a matar me va a matar ahí queda perfecto me llevé esa kill no sé no sé cuántos llevo yo llevaré como como ya me olvidan matar como cuatro me mató ahí está me están reviviendo perfecto y está perfecto vamos a curar a este amigo que me acaba de revivir por acá tenemos otro científico dónde está dónde está dónde está dónde está rayos no rayos ya me voy a volver a matar espero y espero y matar a unos 10 siquiera porque si no pues no no serviría de nada que esté yo jugando vamos nuevamente para el jardín y ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto ya cayó uno ese no sé quién lo mató ya tomaron el control de este jardín tenemos que ir al que sigue se cayó y me mató vamos al siguiente y acá está ahí donde está el jardín o el jardín está de este lado y vamos a aquí hay uno vamos a darle que nos capte ahí está perfecto no me dieron esa kill porque la mató una planta que habían puesto en una maceta entonces me voy a quedar acá en el jardín voy a curar a lo que son las plantas ah hace rato iba a usar el mega rayo quizá me van a matar me van a matar me van a matar rayos esa es la desventaja de cuando utiliza uno lo que es la guisantrayadora o el mega rayo porque como la planta se entierra no se puede mover entonces los hombres aprovechan para matarte está perfecto esa kill me la dieron lástima que no me dan frijoles porque si no acá les aventaría uno siempre cuando me dan este lanzaguisantes aprovecho bastante lo que es el lo que es este el frijol porque por lo regular yo busco su teletransporte de los zombies no sé si ustedes recuerdan bueno la mayoría sabe que los zombies este hay un hay un teletransporte que lo activan los ingenieros o los científicos y este con ese los hombres se van teletransportando y van llegando a lo que es este el siguiente jardín entonces yo siempre busco ese teletransporte utilizo lo que es este la super velocidad del lanzaguisantes llego hasta donde está su teletransporte y les aviento frijol y después de ahí pues lo protejo para que no vuelvan a reactivar y es así como ahí está perfecto me llevando esa kill también logro matar bastantes zombies porque como van llegando que quieren reactivar el transporte vamos a poner por acá una planta curativa ya me volvieron a matar me mató este soldado ya lo mataron por culero lo mataron vamos chicos vamos revivir esta perfecto y acaben bastantes zombies vamos a ver cuantas kills me puedo llevar recuerdo cuando inicié en el juego no no podía llevarme tantas este no podía matar creo que no ahí está perfecto no me dieron la kill pero ya murió ese ese tipo cuando inicié este apenas si matabas dos a tres ahorita no sé tal vez llevo como a vamos a revivir a este compañero la ventaja del girasol es que los puede revivir de forma más rápida que cualquier otra planta al parecer el girasol es el que revive más rápido a los compañeros caídos dónde están los zombies dónde está bueno estamos a revivir a otro compañero que se ha tirado ya se fue oh yo si iba a poner una planta y me mataron vamos 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 ya están por tomar el jardín vamos para allá acá viene uno acá viene uno vamos a acabar con él ahí está perfecto me lleves aquí y acá hay más rayos tomaron el jardín vamos al siguiente rayos me aventó eso como molesta cuando te taclean lo que son los all stars no importa que estés enterrado con la guisantrayadora igual te avientan demasiado lejos no sé debería de tal vez debería no le debería de funcionar cuando estás con la guisantrayadora pero aún así ellos te arrojan ahí está perfecto cayó este vamos a curar a los compañeros ya se fue rayos me metan aquí ahí está perfecto me lleves a kill acá hay un compañero vamos a revivirlo ya se fue ya reapareció solo ya me volvieron a matar vamos 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 y ya aparecimos no sé si es no este es el mismo jardín verdad porque yo creí que ya lo había tomado entonces quiero decir que bueno aún no han llegado acá vamos nuevamente para allá aquí hay un buen hay un muchacho por acá va corriendo ya no está ah es una planta no sé cómo estaba esperando a mí un esquí está perfecto cayó aunque no me dieron la kill pero ya que ahí está ya que hay otro vamos a curar a estos chicos que no mueran ahí está ya que hay otro y dónde están dónde están bueno se me hace que somos más zombies más es que plantas porque los zombies se han acercado al jardín o somos muchas plantas o le estamos dando buena batalla me va a matar 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 ahí está perfecto me llevéis aquí estos con esos ya no quiero poder pero vamos a recargar ya me mataron vamos 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 pues los zombies se han acercado entonces sí somos bastantes plantas aquí va uno ¿qué haces por acá? es un científico y son de los poderosos porque su su este disparo de ese científico uff te baja pero de hecho con uno te mata si no este tu planta no es tan poderosa vamos para allá ya están este ya entraron al jardín ya se puso de color morado lo que es este la línea de progreso vamos a curar a estos compañeros que no mueran porque si no vamos a perder acá vienen estos compañeros vamos a cavarlos vamos 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 corre 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 está perfecto me dieron otra kill eh dónde están dónde están dónde están dónde están veo tantas explosiones que no alcanzo a ver a los zombies y es que estas batallas se ponen bastante bastante buenas lo que son este las operaciones de jardín de hecho es lo que más he estado jugando ya casi me entro a a lo que es este eh no esto es este jardín y cementerios perdón me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué las batallas de jardines y cementerios se ponen espectaculares eh de hecho ya casi no entro a lo que es las operaciones de jardín porque por lo regular cuando quiero entrar eh no me conecta me dice que se perdió la conexión o se de plano se queda la pantalla negro tal vez sea porque ya casi no juegan lo que es esa esa modalidad pero lo que es este jardines y cementerios eh siempre está activo porque yo cada vez que entro nunca me da problema como les comento son una de las son este las batallas que más se ponen buenas me gusta más por las tantas explosiones que hay entonces este por eso es que juego mucho esto por cierto ayer estuve jugando con un suscriptor lo que es este garden warfare 2 y me estaba comentando de todo lo que se lo que se puede obtener en ese juego la verdad yo ni sabía que que tenía que agarrar unos gnomos los cuales este me sirven para para que fue ah para abrir una me comento algo de de la cochera donde esta el el robot le estaba diciendo que cuando se acaban de cuando termino de termino de juntar perdón todos los gnomos me comentaba este chico que que el coche no sé si explota aquí se hace el transportador es de lo que les hablaba ya cayó perfecto ya me mataron me estaba comentando que el coche que está ahí a un lado del robot no al parecer explota o desaparece y se abre lo que es esa puerta y abajo no recuerdo que más hay pero yo no sabía eso aparte me estaba comentando de de los personajes y todo eso entonces me parece bastante bastante genial ya que pues tengo demasiado contenido para subir de garden warfare 2 entonces esta perfecto me dieronles aquí estaremos este estaremos viendo bastantes bastantes gameplays de ese juego igual estare subiendo del 1 obviamente ya que este ya tengo bastantes personajes del 1 estuve este de que ya estuve comprando muchos sobres cuando tenía pocas monedas cuando iba juntando monedas este esta perfecto me dieronles aquí lo vamos a reivir a este compañero ya se puede entonces ya tengo bueno de hecho no los he desbloqueado digamos muchos personajes sino que ya tengo la mayoría de sus pegatinas este como se llama algún de bueno no recuerdo como se llama en realidad son pegatinas entonces este ya me he matado tengo bastantes de hecho ya me faltan pocas de cada personaje entonces no se me falta una o dos de cada personaje entonces eso me viene perfecto porque si junto el millón de de monedas pues va a ser más fácil desbloquear todos los personajes o por cierto igual me comentaba este chico ay perfecto hasta se me enreda la lengua de que mate a otro all star me comentaba este chico que que si llego al ultimo nivel dice bueno el me comento que me regalaban a esta no cayo me regalaban este a lo que es como se llama mmm la carnívora unicornio eh eh solo la he visto una vez pero se ve genial entonces eh quiero este quiero llegar a ahí esta perfecto me dieron esta aquí quiero llegar a lo que es este el ultimo nivel ultimo rango para que me den esa esa planta porque esta genial tiene obviamente es un el disfraz de unicornio y solo la he visto una vez en el en un gameplay pero se ve fantástica aca eso me tiene nuestro teletransporte no hay nadie le vamos a poner una planta curativa perfecto ya llegue a 100 y vamos nuevamente al campo de batalla ya llegaron bastantes zombies ahí esta perfecto no es que imagínense un girasol así de débil como el mio contra un all star pues no es no es este recomendable verdad ahí esta perfecto lo mate me mato pero una vez que mis plantas suban de nivel entonces si le podrán dar batalla a lo que son los all star he visto que hay bastantes girasoles hay un girasol que es eléctrico es el que yo quiero desbloquear se ve genial espero poder desbloquearlo me taquio poder desbloquearlo ya pronto para utilizarlo ahora este nunca había visto un zombie con este embarril me parece que era una pistola yo vi que iba una pistola creí que iba una pistola por eso les decía que nunca había visto un zombie embarril con pistola un sueño no sirve Timothy listo hemos visto gracias amigo Kofi, vamos para allá, vamos a darle a este que nos mató me volvió a matar, maldito perro vamos 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 que esto está bastante bueno nada es que yo cuando vi el thriller de este juego no no no, yo me emocioné bastante quería jugar este juego pero como les comento no había, no contaba yo con los recursos para comprarme una consola ni para comprar el juego entonces únicamente me conforme con jugar el 2, por eso fue que yo abrí mi canal de PZ2, ya me mataron, más o menos me tacteó pero pues siempre, siempre, voy a decir que pues nunca perdí lo que es la fe de jugar este juego, entonces aunque este juego pues ya tiene rato que salió pues no, no importa porque yo apenas lo estoy jugando y está genial entonces, vamos a darle, vamos para allá ya están tomando lo que es este, la camino 1, ya están tomando lo que es el jardín me va a matar, 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 ahí está perfecto me lleves aquí y eso que mi lanzalizante, mi este lanzalizante, estoy traumado con el lanzalizante mi girasol le hace muy poco daño, si se dan cuenta les baja 7 puntos cuando con un lanzalizante se plasma, si le cargo un proyectil les bajo 60, 70 puntos entonces, si baja, baja muy poco lo que es el girasol no he visto los demás, tengo el de fuego pero no lo he jugado, lo voy a grabar obviamente en un gameplay el de fuego, me imagino que debe de bajar más porque como el zombie queda en llamas entonces, este si les debe de bajar más ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, cayó cayó este equipo, vamos a poner por acá una planta curativa ahí está, yo me la pongo no la puedo poner, ahí está, perfecto estaba yo muy pegado a lo que es el bambú acá a un tipo, vamos a darle ahí está, perfecto, se lo comió este compañero vamos por allá ya tomaron lo que es la base, rayos vamos a tratar de evitar que entren a lo que es la mansión aunque aquí me van a matar porque van atrás de mí los zombies vamos a darle, vamos a darle a este y aparte acá vienen los pocos, ya me mataron bueno, de todos modos, igual le iba a morir si su día regresaban los pocos pero vamos a tratar de evitar que entren a la mansión si entran 5 a la mansión, ya perdimos entonces vamos para allá su teletransporte está de aquel lado lo sé porque siempre me voy para allá cuando juego con las lanzaguisantes y ahí es donde les doy esta batalla vamos, 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 vamos acá está su teletransporte ya lo están activando está acabando vamos conmigo, ayúdame, ayúdame, ayúdame ya me mataron rayos mejor voy a quedar en la mansión a defender lo que son las puertas porque acá con la girasol no creo poder con ellos hay que se encarguen mis compañeros cuando lleve yo la lanzaguisantes, pues entonces sí les estaría ayudando pero ahora, vamos, acá hay una planta ¿qué es eso? esto es un, es un bujo, ¿qué, qué, qué pasa es eso? bueno, vamos a quedarnos acá no, aquí no hay nadie bueno, sí, acá, acá enfrente hay un compañero vamos a, este, curarlo, que no lo vayan a matar ahí está y yo digo que me voy para allá mejor, porque ya viene parece que veo un, este, un científico que viene de este lado yo no puedo utilizar la, el mega rayo o el poder solar vamos a ver si logramos ver a uno ahí viene uno, viene uno, viene uno ya cayó, perfecto, lo mataron este, los compañeros quedan ahí enfrente y acá vienen más, vienen más, vienen más viene uno, viene uno, viene uno acá, perfecto, me llevé esa kill acá viene otro perfecto, cayó aunque no me llevé yo la kill, pero eh, lo mató, ya entró uno no lo vi oh, rayos, acá hay uno ya se metió la segunda, yo estoy cuidando la puerta y me distraje con los que unían allá enfrente ah, vamos a poner una planta curativa es cierto vamos a curar a este compañero viene otro viene un, este, un maldito ingeniero oh, rayos, nos, este, aturrió ya está, cayó ya entró otro perfecto, ya cayó ese vamos a poner otra planta curativa vamos a mostrar aquí hay un, otro, viene otro, viene otro, viene otro dale, 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 dale entró, 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 entró ah, mira, entró vamos a curar a este compañero viene otro, viene otro, viene otro viene, viene un, un soldado vamos, 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 vamos que no entre, que no entre ya entró entró ah, perdimos perdimos bueno chicos, vamos a ver cuántos, este, logré matar con el girasol yo siento que me fue bien al, al jugar con un girasol que no tengo experiencia con ellos yo siento que me fue, este, bien por lo menos cinco yo espero que haya derrotado a cinco la verdad no les conté me llevé, no me llevé once mil monedas a ver, vamos a ver perfecto, maté a 22 rayos no, no, nunca pensé en matar con el girasol a 22 es que yo sé que ya estoy progresando yo bueno, ya no soy tan tal no como este, tan inexperto bueno chicos entonces, esto fue lo que es este, el girasol en el siguiente gameplay vamos a utilizar el cactus que tampoco lo he utilizado yo siento que es más difícil con el cactus porque yo veo que corre muy poco igual que el girasol porque el lanzaguisantes tiene la habilidad de correr pero chicos aquí voy a dejar el gameplay de hoy por favor les pido que compartan este video se suscriban al canal comentenlo peguenle un buen like díganme que video quieren que les suba de este juego si quieren que juegue acá alguna modalidad yo igual bueno, yo le voy a ver los comentarios y estaré subiendo ese video que me pidan de mi parte es todo chicos y nos vemos hasta el siguiente gameplay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!